La Secretaría de Gobierno Departamental realizó un balance positivo en el proyecto de medición escolar Catalab, que fue implementado en diferentes instituciones educativas con resultados positivos en la lucha en contra del matoneo y el bullying. La mediación escolar en este momento lo que hace es filtrar, ¿sí? Lo que hace es filtrar aquellas relaciones suscitadas en faltas leves, en manual de convivencia, esos saboteos, el bullying, el típico bullying que hacen los estudiantes, no solamente entre ellos, sino este saboteo en clases a los profesores. Antes, ¿qué pasaba? Ordinariamente esos saboteos, esos golpes, esas pérdidas de cuaderno, esos seudónimos que utilizamos, se iban directamente a coordinación o, en el peor de los casos, a rectoría. En este momento, con la mediación escolar y con el proceso de Catalab, lo que hacen es no irse a rectoría ni a coordinación, sino que son los pares, los mismos estudiantes que capacitamos como mediadores escolares, los que asumen, no esa responsabilidad, sino ese compromiso social con sus mismos compañeros, para que primera instancia lo puedan resolver entre ellos, ¿sí? Todos fuimos estudiantes y a veces ir a coordinación no era como tan agradable y uno sentía que estaba en una condición jerárquica en que le iba mal a uno y el que tenía la razón siempre era el coordinador o el rector. En este momento nos colocamos en igualdad, ¿sí? Y pudimos tener unos instrumentos muy buenos, muy psicopedagógicos, en donde les ayudamos a los mediadores escolares a que puedan ayudar a dirimir esas controversias y no tener que ir a rectoría o a coordinación o a, bueno, a instancias mayores. 400 mediadores fueron formados y empoderados para atender dificultades escolares y serán los futuros tutores para formar nuevos mediadores. Los mediadores están cumpliendo con sus funciones y sobre todo hemos llevado un proceso de empoderamiento social. Estos mediadores pasaron de ser saboteadores a ser líderes en sus instituciones educativas. Cerca de 400 mediadores logramos capacitar y lo que hacemos es un reconocimiento primero del conflicto, porque el bullying no solamente está en las instituciones educativas, también viene desde casa. Sí, esa discriminación desde casa o esas intimidaciones desde casa también se exteriorizan en dificultades escolares. Entonces sí hemos visto desde la Secretaría de Gobierno Departamental que se focalizaron los municipios que debían ser y por supuesto que las instituciones educativas ya tuvieron ese proceso de empoderamiento. Ocho instituciones educativas de diferentes municipios fueron seleccionadas para implementar este proyecto que gracias al trabajo mancomunado entre estudiantes y profesores ha cambiado y mejorado el ambiente escolar.